Nadie compreende lo que es un tronco Canto, pues ya no puedo soñar Solo, temblando de ansiedad estoy Todo me mirará y se va Mujer, si puedes escondido saldrá Pregúntale si yo alguna vez Te intento de adorar Y el mal Es pego de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La pérdida de tu amor Te he buscado por donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos? Si tú en la luz no me quieres caer Besar ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura te estás? ¿Qué lejos estás? ¿De mí? ¿Qué lejos estás? ¿De mí? ¿De mí? ¿Qué lejos estás? ¿De mí? ¿No te voy a cabinets? Lyn... ¿De mí? ¿Qué lejos estás? No, 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 no. Donnie, mis amigas. bra. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y el mar, es velo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la oficina de tu amor. Te he buscado por donde quiera que yo voy, y no te puedo hallar, para que quiero tus besos y tus labios no, no me pueden, no me quieren ya besar a un sador. Y tú, a la 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 la, quien sabe por donde andarás, quien sabe que aventura tendrás, que le gusta estar de mí. Que le gusta estar de mí, que le gusta estar de mí. Que le gusta estar de mí, que le gusta estar de mí.